Estamos con Esther de Mi Armario en Ruinas y vamos a hacerle una pregunta que nos ha dejado una de nuestras boda clickers en Facebook, que se llama Sandra Fernández y nos dice que ella está acostumbrada a ver a las novias con maquillaje natural, pero que le gustaría llevar algo más arriesgado y a lo mejor acentuar un poco sus ojos. ¿Qué le aconsejaría? Pues, o sea, yo en mi boda llevé los ojos ahumados, por ejemplo, y lo que sí le aconsejo es que si va a marcar más mis ojos, pues que luego no se pinta mucho los labios, que hace un brillo o algo más natural, pero que puede quedar muy bien. Que nadie capia.